hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de blue tech tras el escándalo de robo de información facebook permitirá a los usuarios borrar su historial de navegación en la red lo podrán hacer mediante la herramienta borrar historial que estará disponible en unos meses según adelantó Mark Zuckerberg en su conferencia anual de desarrolladores f8 que se celebra en san jose california facebook ha anunciado este martes que permitirá a los usuarios saber qué páginas web y aplicaciones acceden a su información y la envían a la red social eliminar esa información asociada con sus cuentas e impedir que se almacene en un historial de navegación facebook está bajo escrutinio en ese sentido desde el pasado mes de marzo cuando se conoció que una consultora británica había tenido acceso a la información de al menos 87 millones de usuarios recopilada por una aplicación a diferencia de otros años Zuckerberg se centró en las medidas que ha tomado la plataforma para mejorar la gestión de la privacidad sencillo lo único que tienes que hacer es entrar a nuestro canal de cachiche tv en youtube ubicar mi lista de reproducción titulada blue text y ahí encontrarás más vídeos como éste así que ya lo saben no 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 no